¡Eeeh! No duela el golpe, no existe miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la sesión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña a la suerte ¡Tamina, mira, blanca de agua! Porque esto es África ¡Tamina, mira, blanca de agua! ¡Waka, waka, eeeh! ¡Tamina, mira, blanca de agua! Porque esto es África Oye, tu Dios, no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, todo lo que siento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello ¡Tamina, mira, blanca de agua! Porque esto es África ¡Tamina, mira, blanca de agua! ¡Waka, blanca de agua! ¡Tamina, mira, blanca de agua! ¡Tamina, mira, blanca de agua! ¡Porque todo es África! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!